Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a la trigésima parte de este curso de programación en Java. El día de hoy vamos a aprender a utilizar el componente JTXArea. El componente JTXArea, a diferencia del componente JTXFile, nos va a permitir incluir o escribir múltiples líneas de texto dentro de él. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo en este JTXFile quiero escribir varias líneas de texto hacia abajo. Voy a escribir línea 1 y voy a presionar la tecla Enter. Si te das cuenta no pasa nada, me obliga a seguir escribiendo sobre la misma línea de texto. Pero, si yo utilizo un componente JTXArea, lo que voy a poder hacer es escribir múltiples líneas de texto. Por ejemplo, escribo línea 1, presiono Enter y me brinca a la siguiente línea de texto. Puedo escribir ahora línea 2, nuevamente presionar Enter y seguir escribiendo más líneas de texto. Entendido lo anterior, vamos a programarlo para ver cómo podemos utilizar este nuevo componente. Para ello, vamos a comenzar importando la o las librerías que vamos a necesitar. Si te diste cuenta, no utilizamos ningún tipo de evento, por ende, solo vamos a realizar diseño. Para ello, solo vamos a importar la librería import-javax.swing.asterisco y agregamos un punto y coma. Pues, como te menciono, solo vamos a diseñar. Entonces, no necesitamos ninguna otra librería. Ahora, vamos a escribir el nombre de nuestra clase, que es public-class, el nombre de mi clase. Que, como siempre, la voy a nombrar formulario. Bien, ahora, lo que voy a hacer a continuación es heredar la clase JFrame. Entonces, voy a escribir la palabra extends, espacio, y la clase que voy a heredar, que es JFrame. Ahora, como no vamos a hacer ningún tipo de evento, no vamos a programar eventos, pues, únicamente vamos a dejar la línea de código aquí. No vamos a implementar la clase actionListener. Pero eso sí, recuerda, llave que abro, llave que cierro. Doy Enter y hago mi indentado. Ahora, vamos a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, que es poner o mencionar o decirle al programa qué componentes vamos a utilizar. Para ello, voy a escribir el modificador de acceso private. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es indicarle que voy a utilizar un componente de tipo JTextFile. JTextFile, es decir, un campo de texto que solo me permite escribir sobre la misma línea de texto. Entonces, vamos a poner JTextFile, ¿vale? Y después le vamos a asignar un nombre a nuestro componente. Vamos a ponerle que se va a llamar TextFile1 y agregamos un punto y coma. Ahora, vamos a agregar este nuevo componente que vamos a ver hoy, que es private, espacio, JTextArea. Si te das cuenta, de igual manera que el JTextFile, la J y la T del principio van en mayúsculas, al igual que la palabra área, su primer A va en mayúscula, ¿vale? Entonces, así se escribe este componente. Y ahora, voy a asignarle también un nombre, como lo hacemos con los demás componentes. Por ejemplo, yo le voy a poner TextArea1 y voy a agregar el punto y coma. Listo, una vez que yo ya indiqué los componentes que voy a utilizar, Lo que voy a hacer a continuación es crear un constructor para poder programar el diseño de estos componentes. Entonces, voy a escribir public, espacio, el nombre de mi clase, que es formulario. Y voy a poner un par de paréntesis, uno de apertura y uno de cierre. Voy a abrir una llave y llave que abro, llave que cierro. Hago mi intentado y ahora sí, comienzo importando, o en este caso, mandando a llamar el método SetLayout. Puesto, voy a utilizar coordenadas para mis diseños. Pero no olvidemos que debo de colocar entre paréntesis la palabra NULL. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es crear el diseño para mi TextFile, ¿vale? Entonces, voy a poner el nombre que yo le he asignado previamente. Recuerda que el JTextFile, es decir, este componente, únicamente nos permite escribir sobre la misma línea de texto. Bien, entonces voy a ponerle que esto va a ser igual a un nuevo objeto de tipo JTextFile. Y le voy a decir, entre paréntesis, que solo va a ser un objeto. Puesto, si yo quisiera ponerle texto, podría poner algo aquí. Pero, como no quiero que aparezca nada, quiero que se muestre totalmente en blanco, así lo dejo. Bien, ahora voy a ponerle coordenadas y dimensiones. Voy a poner nuevamente el nombre de mi TextFile. Aquí me faltó colocarle que es un TextFile1, ¿vale? Porque así es como yo le asigné el nombre, TextFile1. Bien, ahora voy a ponerle TextFile1. Y con ayuda del método .setBounce, y entre paréntesis, vamos a escribir esas características. Le voy a decir que debe de tener 10 píxeles de separación a la derecha, 10 píxeles de separación hacia abajo, 200 píxeles de ancho y únicamente 30 píxeles de alto. Bien, ahora, con el método add, le voy a decir que todo el diseño anterior se debe de agregar al componente TextFile1, ¿vale? Entonces, vamos a poner TextFile1. Listo. Con esto, ya va a aparecer nuestro componente dentro de la interfaz gráfica que estamos programando. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo con este nuevo componente que estamos viendo, que es TextArea1. Le pongo TextArea1 porque ese es el nombre que le asigné aquí arriba, ¿vale? Por eso coloco aquí TextArea1. Ahora, le voy a decir que esto va a ser igual a un nuevo objeto de tipo JTextArea. Y también, al igual que lo hacía con los JTextFile o al igual que lo hago con los JTextFile, únicamente voy a agregar un punto y coma al final, pero aquí no le voy a agregar nada. De igual manera, si quisiera que tuviera algún texto de inicio, yo le podría poner, entre comillas, ese texto. Pero, como quiero que únicamente aparezca el campo, o en este caso el componente JTextArea en blanco, pues así lo dejo. Recuerda que este componente nos permite escribir varias o múltiples líneas de texto dentro de él. Bien, ahora, al igual que lo hacemos con los otros componentes, también hay que asignarle coordenadas y dimensiones. Entonces, vamos a escribir el nombre de este objeto, que es TextArea1, y con la ayuda del método .setBounds, vamos a colocar entre paréntesis las coordenadas y dimensiones que debe de tener. Le voy a indicar que quiero que tenga 10 píxeles de separación a la derecha y 50 píxeles de separación hacia abajo. Posteriormente, que tenga 400 píxeles de ancho y únicamente 300 píxeles de alto. Bien, y finalmente, pues también vamos a hacer uso del método .setBounds. Vamos a decirle que todo el diseño anterior se debe de alojar dentro del objeto TextArea1, ¿vale? Bien, ahora, ya que terminamos de hacer nuestro diseño, vamos a pasar a la siguiente parte. Como lo hemos venido haciendo hasta ahora, cuando nosotros programamos un evento, tenemos que crear la parte donde vamos a capturar nuestro evento. Pero, como en este ejemplo nosotros no estamos programando ningún tipo de evento, entonces, podemos pasar directo al método main y al diseño de nuestra interfaz gráfica. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a escribir public static void main, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis la palabra string args. Abro y cierro corchetes, y fuera de los paréntesis abro llave, y llave que abro, llave que cierro. Voy a dar enter, y ahora sí, puedo comenzar a crear mi objeto del tipo de mi clase. ¿Cómo se llama mi clase? Se llama formulario. Entonces, ahora, solo basta asignarle un nombre. Voy a poner el nombre de este mi interfaz. Quiero que se llame formulario1. Y después, le voy a decir que esto va a ser igual a un nuevo objeto de tipo formulario. Únicamente agrego un par de paréntesis y un punto y coma al final. Bien, una vez que yo ya creé mi objeto, ahora sí, puedo comenzar a darle un diseño. Voy a decirle que, en primer lugar, mi interfaz que se llama formulario1, con ayuda del método setbounce, va a tener coordenadas y dimensiones. Entonces, vamos a ponerlo entre paréntesis. Le voy a indicar que quiero que tenga 0 píxeles de separación a la derecha, 0 píxeles de separación hacia abajo, pero que tenga 540 píxeles de ancho y únicamente 400 píxeles de alto. Bien, ahora, le voy a indicar que también quiero que mi interfaz sea visible. Entonces, le voy a poner formulario1.setbecible y entre paréntesis la palabra true. Voy a agregar un punto y coma. Y, finalmente, bueno, nos faltan dos líneas de código. Primero, le voy a indicar, voy a poner aquí formulario1, punto, que el usuario no puede modificar las dimensiones que yo he programado para mi interfaz. Entonces, vamos a poner setRecessible y entre paréntesis voy a poner la palabra false. Agrego un punto y coma. Y, finalmente, ahora sí, vamos a indicarle que esta interfaz, formulario1, con ayuda del método set, location, relative, to y entre paréntesis la palabra null, que debe de aparecer al centro de la pantalla la primera vez que arranque. Entonces, hasta aquí ya hemos terminado de programar nuestra interfaz gráfica. Entonces, vamos a guardar nuestro archivo y después vamos a colocarlo dentro del escritorio para, posteriormente, ejecutarlo y compilarlo. Entonces, voy a escribir formulario.java y voy a guardarlo. Posteriormente, nos vamos a dirigir a nuestro símbolo del sistema y voy a entrar a mi escritorio. Voy a escribir cd, espacio, desktop. Voy a presionar enter y una vez que esté dentro del escritorio, voy a compilar mi archivo java. Voy a escribir javac, espacio, formulario, punto, java. Voy a presionar enter. Y una vez que verifico que no tengo errores y me ha creado mi clase, procedo a ejecutar la clase. Voy a escribir java, espacio, el nombre de mi clase, que es formulario. Y voy a presionar enter. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, me ha creado la interfaz con las características que yo solicité. Si te das cuenta, aquí arriba tenemos el jtextfile, el cual solo nos permite escribir sobre la misma línea de texto. Mientras que aquí abajo tenemos un jtextarea que sí nos permite escribir múltiples líneas de texto. Como siempre, yo te dejo el código en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal. Ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.